hola amigos acá estamos en un videito corto en el día de hoy que les quería mostrar algo muy novedoso esto es una vitrola que ya tenemos hace rato y la habíamos conseguido en amazon para todos aquellos que quieran escuchar música en vinilo pueden conseguirlo y ahora sí poder regalarle a los seres queridos en estas navidades y poder compartir música de antes miren qué bonito se escucha hermoso justo para estas fiestas es un buen regalo para navidad o año nuevo y bueno acá les voy a dejar el link en descripción para todos aquellos que quieran obtenerlo lo pueden conseguir en amazon así que les mando un beso no se olviden que los quiero mucho hasta la próxima chao chao